Bueno, comenzamos con la coreografía, empezamos con talones, marcha, talón, 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 un twist y marcha, esta marcha es esperando a combinar luego con el segundo paso, marchas, lo repetimos hasta asimilarlo, lo hacemos cada vez con una pierna, los talones y el twist. Son en total 8 tiempos, vamos metiéndolo un paso más, cha cha delante, cha cha detrás, que son otros 8 tiempos, 8 tiempos delante, 4 delante, 4 detrás, son 8, hasta ahí 8 tiempos, cha cha delante, cha cha detrás, siempre cambiando la pierna, siempre sale a derecha y a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a seguir con el siguiente paso, damos ahí 6 toques y paso toco, en total son 16 tiempos. 6 tiempos de toques, 2 tiempos para un paso toco y 8 tiempos más para más paso toco, que los variaremos después, hasta ahí 8 tiempos y 8 tiempos más con paso toco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 tiempos más en paso toco, en total son 6 toques y 5 paso toco, 16 tiempos, y se hace a los dos lados, porque son una combinación de pasos que te hace cambiar de pierna para trabajar equilibradamente. A medida que le vamos cogiendo, lo vamos haciendo más intenso, y le variamos dos paso tocos con uno hop a un lado y al otro, hop, hop, 5, 6, 7, 8, paso toco, paso toco, hop y hop. Bueno, ya casi lo tenemos, lo repetimos un poco más para asimilar. Vamos a seguir, bueno, vamos a unirlo primero, el chacha delante, detrás, con la otra pierna, los toques, hop y hop, los toques, 6, paso toco, 3 más, 3 más ahí, hop y hop, vamos teniendo, repetimos desde el principio, para asimilarlo muy bien, los toques. vamos a continuar con otro bloque más, 32 tiempos, vamos a hacer 16 a cada lado, chachá, un salto, un salto y marcha, y marcha, siempre hacemos la marcha con la pierna que te cae hacia el espejo, hacia el espejo. y con la que empiezas a hacer la marcha, es con la que empiezas a hacer ese chachá, ese chaché. Y vamos transformándonos a marcha en caballito, 7, 8, 5, 6, 7, 8, son dos tiempos para el chaché, caballito, dos tiempos para el chaché, dos tiempos para ese pequeño salto y cuatro tiempos más para el caballito, que podemos hacerlo mucho más intenso también. Y vamos introduciendo un paso más, paso toco, que lo variaremos después, son cuatro pasos toco, 5, 6, 7, 8, cuatro pasos toco, que eran ocho tiempos. Ese paso toco lo vamos variando ya, lo variamos con una pierna, tocamos el pie y con la otra talón atrás, toco bien, talón atrás, y lo vamos ya casi teniendo, no es difícil. Nos queda un giro, cuando hagamos el talón atrás, haremos un giro. Con este haremos un giro, que también podríamos quedarlo así, sin giro, según la dificultad que le queramos dar a la coreografía. Y ya le tenemos ahí el ejercicio, este bloque completo con el giro. El caballito lo puedes hacer mucho más intenso, mientras más bajas, más intenso es. Lo sabemos ya todos. No, si no hay. Lo vemos. La entrega. La canción. Lo sobren. Lo dormimos, los caballitos. Buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.